Es el alma del huir, tierra de provisión. En mi tierra para bien, luz son ríos sin igual. Era la vida entera al labrador, a su baizar, al platanar. Es el huir a mi sentir, doy mi vida por volver a mi tierra querida, cantarle con placer. Continuamos por favor de pie, rendimos a continuación un homenaje. Por favor, Vladimir Córdoba, también lo esperamos en tarima principal. Los invito a continuación a entonar el himno del Partido Conservador Colombiano. ¡Saro y Ospira escribieron la justicia contra la opresión! Igualdad sin privilegios, como principio y razón. Mi partido, glorioso, mi partido a tu conservador. Su bandera victoriosa, con Bolívar el libertador. Orgulloso y feliz me siento, es el buen conservador. Dios y patria, es tu iglesia, que defiendo con valor. Ya se escuchan clarines, por la causa de la libertad. Y el redobre de tambores, nos distinta por ella luchar. O tendremos ya la bonanza, huevos o la luchará. La doctrina, pues que hermano, al pueblo redimirá. ¡Seremos unidos, en poder apoyar nuestro ideal! ¡Adelante compañeros, siempre unidos vamos a triunfar! La derecha es nuestro grito, que es la doctrina universal. ¡Defendemos la democracia, día a día, hasta más! Quiero invitarlos en este momento a que rindamos un homenaje, un minuto de silencio a la doctora Mirna Sánchez Piedraíta, exfuncionaria del gobierno local, pero también una persona que estuvo muy vinculada con el proyecto político de la doctora Esperanza Andrade. Por favor, en su homenaje entonces, rendimos en este momento un minuto de silencio. Pueden tomar asiento, muchas gracias. 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 Presidente del Senado y desde diciembre de 2016, Presidente del Partido Conservador Colombiano, que durante sus más de cinco lustros de vida política, el doctor Hernán Francisco Andrade Serrano ha sido protagonista de primer orden en los más agudos y trascendentes debates de la institucionalidad colombiana, demostrando en cada episodio sus dotes de... Gracias. 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 Andrade Serrano ha trabajado todos los días del año con los proyectos de desarrollo y las obras sociales para cada uno de los municipios del Huila, Meta, Tolima, Chocó, Guajira, Caquetá, Butumayo, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, entre otros departamentos, dando su apoyo a alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ediles, sin reparar en su divisa política. Que Colombia lo ha visto liderar en el Congreso grandes debates por la justicia en defensa de la tutela, por las familias cafeteras y paneleras, contra los abusos en las obras del Quimbo, por los multiusuarios de la basura, advirtiendo los riesgos de Transmilenio, contra los falsos testigos y el cartel del cemento para frenar el consumo de alcohol y también drogas que tanto han causado daño a nuestra juventud. Ha debatido por la seguridad de su Huila, ha levantado su voz contra la carrera armamentista de Venezuela, que por toda esta incansable carrera política de servicio a todos los colombianos, es para el partido un orgullo hacer este reconocimiento público. Que mediante resolución 004 del 9 de octubre de 1990, el directorio nacional creó la condecoración Caro y Ospina, distinción que recuerda a los fundadores del partido, José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez, para exaltar a los ciudadanos e instituciones que se hubieran distinguido por su contribución a las causas del partido conservador colombiano y para destacar la vida y obra de quienes hayan servido bien a la patria y a la colectividad conservadora, que son los méritos que hacen del doctor Hernán Francisco Andrade Serrano acreedor a esta distinción. Resuelve. Artículo primero. Conferir la medalla Caro y Ospina en el grado de Gran Cruz de Oro al doctor Hernán Francisco Andrade Serrano por los valiosos servicios prestados al país, a la defensa de la democracia y de las instituciones y al partido conservador colombiano. Artículo segundo. La condecoración será entregada en ceremonia especial al celebrarse en la Ciudad de Ney el día 26 de enero de 2018. Comuníquese y cúmplase. Dado en la Ciudad de Bogotá los 26 días del mes de enero de 2018, firma Juan Felipe Cardos Corzo Álvarez, vicepresidente, y María Mercedes López Mora, secretaria general. Secretaria general del partido conservadora se entrega de esta condecoración especial. La doctora María Mercedes López Mora, al homenajeado de la noche. El doctor Hernán Francisco Andrade Serrano. Felicitaciones. Le hacemos entonces entrega de la condecoración gracias a los medios de comunicación. Gracias a ustedes por acompañarnos en este homenaje. Felicitaciones. Por favor, nuevamente un fuerte aplauso. Un homenaje al senador Hernán Francisco Andrade Serrano. Gracias. Y la asamblea departamental del UILA. La asamblea esta noche también quiere realizar un reconocimiento especial al senador Hernán Francisco Andrade Serrano. Entrega la condecoración. Cacica Gaitana, máxima distinción que otorga esta corporación del departamento del UILA. Me permito dar lectura. Asamblea del UILA, proposición 001 de 2018. Por medio de la cual se realiza un reconocimiento al senador Hernán Andrade Serrano, presidente del partido conservador colombiano. La asamblea departamental del UILA en uso de sus facultades constitucionales y legales. En especial las conferidas en el artículo 300 de la constitución. Y considerando que el senador Hernán Andrade Serrano es un meritorio huilense. Es abogado de profesión con especialización en derecho administrativo y público. Destacado en su vida pública por ocupar cargos como docente. Secretario general de la Contraloría Departamental del UILA. Concejal de Neiva. Diputado a la asamblea del UILA. Representante a la cámara por el UILA. Senador por cuatro periodos constitucionales. Y presidente del Senado de la República. Vocero y presidente de su partido conservador. Que el senador Hernán Andrade se ha destacado en su vida pública por ser una persona orgullosamente huilense. Probó en sus posiciones jurídicas y políticas de cara al país. Dejando un legado de liderazgo regional y nacional. Al alcanzar las más altas dignidades de representación dentro de su colectividad. Al ser designado como presidente del partido conservador colombiano. Que sus ejecutorias y la valiosa gestión realizada en la consecución de recursos de orden nacional y departamental. Han permitido el desarrollo de proyectos trascendentales. Iniciativas legislativas. Como la reforma política. La creación y funcionamiento de los jueces de paz. La ley que establece la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Ley de reelección presidencial inmediata. La reforma a la fiscalía. Y ley general de arbitraje. Extinción de dominio. Entre otros. Que ha ejercido un verdadero liderazgo promoviendo debates como la política cafetera. Éxodo de colombianos hacia el extranjero. Que afecta no solamente la economía sino la fuga de capital humano. Tarifas de servicio de basuras para los multiusuarios de Colombia. La seguridad demócrata. Y debates de control político. Tales como el sistema de contratación, ejecución y control de transporte masivo de pasajeros. El que realizó acerca de las tensiones que se ha suscitado por la coexistencia de cuatro altas cortes de igual jerarquía jurisdiccional. Debate también a la problemática rocera, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, la Asamblea del Departamento del Huila ordena. Artículo primero. Exaltar y reconocer públicamente la labor y liderazgo del senador Hernán Andrán de Serrano. Con las entidades del orden nacional, departamental y municipal en beneficio del pueblo huilense. Artículo segundo. Felicitar al senador Hernán Andrán de Serrano por su designación como presidente del Partido Conservador Colombiano. Y augurarle éxitos en su cargo al tiempo que se le exhorta para que continúe trabajando con dignidad, con esmero y dedicación al servicio de nuestra patria. Artículo tercero. Hace llegar en nota de estilo el presente reconocimiento al senador Andrán de Serrano en acto público que se llevará a cabo el día 26 de enero de 2018 en la ciudad de Neiva. Para constancia se firma los 25 días del mes de enero de 2018, firma Sandra Milena Hernández Rincón, presidente de la Asamblea del Huila, y Carlos Alirio Esquivel, diputado, Asamblea Departamental del Huila. Le hace entonces entrega de este reconocimiento la presidenta de la Asamblea Departamental del Huila, la doctora Sandra Milena Hernández Rincón. Felicitaciones. Un aplauso por favor. Con decoración Cacica Gaitana, que entrega la Asamblea del Departamento del Huila. Gracias. Y hay una condecoración especial esta noche. Que la realiza un edil de la Comuna 13 de Neiva, quien también se quiere unir a este homenaje al senador Hernán Francisco Andrán de Serrano. Hacemos el llamado entonces al edil Liliana Trujillo, quien también tiene un reconocimiento para el senador Hernán Andrán de Serrano. Gracias. 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 Señor, muchas gracias. 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 muchas bendiciones. Aquí estamos con mucho amor. Líderes y amigos de la Comuna 3. Líderes y amigos de la Comuna 3 otorgan el presente reconocimiento a nuestro senador, presidente de nuestro partido conservador, doctor Hernán Francisco Andrade Serrano, por su destacada valiosa gestión y desempeño en la obra Parque Ronda La Ceiba, de la ciudad de Neiva, dando desarrollo a nuestra comuna, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios lo bendiga, senador, y que lo disfruten. Muchas gracias a la señora Trujillo también por ese reconocimiento y unirse a este homenaje que se le realiza esta noche al senador Hernán Andrade. Hay un reconocimiento más y se nos llega desde el municipio de Acevedo, despacho de alcaldesa municipal, por medio del cual se exalta y se destaca la labor desempeñada por el doctor Hernán Francisco Andrade Serrano, senador. El alcalde municipal encargado de Acevedo Huila en uso de sus atribuciones legales y considerando que el doctor Hernán Francisco Andrade Serrano ha dedicado gran parte de su vida al servicio de nuestro país como líder político conservador de Huila y del país, abogado de profesión quien ha ocupado innumerables cargos y dignidades tanto en el departamento de Huila y en el país. Secretario general de la Contraloría de Huila, concejal de Neiva, representante a la Cámara en 1998 y a partir del año 2002 como senador, siendo presidente de esa corporación en el periodo constitucional 2008-2009 y actual presidente del directorio nacional conservador. Que el doctor Hernán Francisco Andrade Serrano viene desempeñándose como senador de la república, destacándose por su espíritu de colaboración, servicio y gestión en diferentes proyectos a beneficio de la comunidad Acevedo, que se hace necesario exaltar, que sea necesario destacar y hacer un reconocimiento por su trabajo y desempeño al doctor Hernán Francisco Andrade Serrano, quien con su dedicación, servicio y constancia ha contribuido de la mejor manera a mantener en alto el buen nombre y la imagen de nuestro municipio. En mérito de los méritos considerados anteriormente, decretan artículo primero, exaltar y destacar la labor que desempeña el doctor Hernán Francisco Andrade Serrano, senador de la república, por su gestión y compromiso por las comunidades de las regiones colombianas, en especial por nuestro pueblo de Acevedo. Artículo segundo, entregar en nota destino el presente decreto al exaltado, comuníquese y cúmplase, dado en Acevedo Huila a los veinte días del mes de enero de dos mil dieciocho, firma, alcalde municipal, Luzdey Artundoaga Castro. A continuación me permito dar lectura a algunas comunicaciones que han llegado a esta noche de homenaje al senador Hernán Francisco Andrade Serrano. Presidencia del Senado, Bogotá, enero veintiséis de dos mil dieciocho. Doctor Hernán Andrade Serrano, presidente, partido conservador colombiano, senador de la república. Apreciado senador, he recibido la gentil invitación al homenaje que los huilenses le brindarán en la ciudad de Neiva, evento al que infortunadamente no podría acompañarlo como era mi deseo por encontrarme atendiendo compromisos previamente adquiridos en mi agenda. Sin embargo, no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin rendirle un tributo de admiración al colombiano, al congresista y especialmente al amigo. El día de hoy me uno a la celebración y exaltación de la trayectoria política de Hernán Francisco Andrade Serrano, un líder que ha representado los valores y los postulados de la doctrina conservadora de manera juiciosa y responsable. No creo equivocarme, se afirmó que Hernán Andrade es un político y un congresista profesional. Y cuando digo esto, estoy haciendo referencia a una persona que asume la política no como la simple expresión, sino como la responsabilidad de un ciudadano que decide el destino de su nación. Es algo que le concierne y a lo cual dedica sus mejores luces y energías. Quienes tenemos el honor de conocerlo sabemos que no existe tema que le sea indiferente, aunque es evidente que cuando se trata de constitucional, se trata del tema constitucional de reforma política o de cualquier otra iniciativa, debemos prepararnos para escuchar sus argumentos, debatir y convencer. En ese sentido, Hernán ha contribuido en el estudio, fijación de políticas y proyectos en beneficio de la comunidad desde cada uno de los cargos que ha ocupado. Iniciativas que, sin lugar a duda, han sido de gran impacto a nivel nacional y que hoy en día se constituyen en proyectos bandera. Orgullo de la colectividad conservadora. Agradezco la convicción y la responsabilidad con que ha liderado la presidencia del Partido Conservador, cumpliendo cabalidad con las expectativas de tan importante misión que se le ha encomendado. De igual forma, debo expresar mi satisfacción por haber compartido tantas luchas en pro de una Colombia más equitativa, igualitaria y una Colombia de paz. Sea esta la oportunidad para reiterar nuestro compromiso en seguir sirviéndole a Colombia y trabajando para fortalecer y promover la participación de las nuevas generaciones. El modelo democrático, la defensa de la familia, el orden y el respeto por las instituciones y unir a las familias colombianas, así como luchar por las causas sociales y la reconciliación en nuestra querida Colombia. Firma Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Senado de la República. Es la comunicación que nos envía. También nos hace llegar su comunicación y su saludo, el señor Jesús Oviedo Pérez, presidente del Grupo Internacional HON. Neiva, 26 de enero de 2018, señor Hernán Andrade Serrano, presidente del directorio del Partido Conservador. Apreciado Hernán, con un inmenso orgullo y mucha alegría recibimos la noticia de la exaltación y condecoración que le será entregada hoy en ceremonia especial por los miembros del Partido Conservador. ...las ideologías del partido y además el trabajo que desde su dignidad logró realizar en beneficio de los colombianos y también en beneficio de los huilenses. En nombre propio y excusándome por no poder acompañarlo debido a compromisos previos que me tienen fuera del país este día, quiero reconocer públicamente la valiosa gestión legislativa que durante 24 años se ha realizado en el Congreso de la República, presentando iniciativas de proyectos encaminados al desarrollo de todo un país y haciendo un control político responsable al gobierno y a sus instituciones. Destaco, senadora Andrade, su trabajo desde hace muchos años en el sector público y sus posiciones responsables, serias y coherentes con su pensamiento de actuar que le permitieron hoy mantener la confianza de los ciudadanos pese a las vicisitudes presentadas en su carrera política, ha logrado sobreponerse y salir siempre avante de manera victoriosa. Mi saludo especial en la distancia deseándole éxitos en los proyectos futuros que esté planeando realizar en los próximos días y seguramente le apuntarán al desarrollo del departamento del país y del departamento de Lula. Con aprecio, Jesús Oviedo Pérez. Por favor, un aplauso. Y tenemos en este momento un saludo muy especial que también le han enviado, senador Hernán Andrade, y es un saludo que le envía el... ...Pinzón, bueno, por favor, aceptemos el video. En este momento se está llevando a cabo un homenaje para el senador Hernán Andrade. Apreciado senador, quiero enviarle un saludo, mi afecto, mi respeto y mi gratitud como ciudadano colombiano por su servicio a la patria, por sus años de dedicación al Congreso de la República. Pero de manera directa, senador Andrade, quiero, delante de todos sus amigos, reconocer el servicio que usted prestó como miembro de la Comisión Primera, interpretando el ideario conservador en defensa de lo más importante para los conservadores, que es la patria, los ciudadanos y las Fuerzas Armadas. Usted fue el ponente de la reforma constitucional al fuero militar, siempre buscando fortalecer las instituciones militares, siempre buscando defender a nuestras fuerzas militares y de policía. Me consta, porque gracias a su labor, esto fue aprobado de manera muy significativa. No solo en ese proyecto, sino siempre en defensa de esos valores fundamentales de la patria, principios y elementos conservadores. Senador, mil y mil gracias. El saludo que lleva en esta noche de un viaje, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzoni. A continuación, tenemos las palabras y el saludo por parte del doctor Carlos Holguín Sardín, director político nacional de la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez. He perdido la práctica, entonces me cuesta un poco de trabajo manejar los micrófonos. Qué grato estar aquí en el Neiva, en el Huila, y qué grato poder encontrarme aquí con los conservadores de Andrade y con los conservadores de todo el Huila. Vinimos muchas veces aquí, hace unos años, en épocas duras y difíciles, y encontramos un partido erguido, como hoy volvemos a encontrarlo al lado de Hernán Andrade. Y no se equivocan ustedes, porque Hernán Andrade es de esos líderes completos. Es un hombre que piensa y piensa bien, que habla y habla mejor, que propone, que crea inquietudes, que lanza desafíos. Un hombre que llena de contenido no solamente su vida, sino su obra y aquellas instituciones a las cuales pertenece, al Partido Conservador, al Senado de la República y a su Huila entrañable. El alma del Huila, de la que habla el himno, la lleva a él enraizada profundamente, tanto que creo que es el opita que más opita habla en Colombia. Desde cuando llegó Hernán al Congreso, por el año 98, inmediatamente tuvimos una gran empatía. Nos identificamos desde entonces, sobre todo en la orientación que había que darle a la bancada parlamentaria en el Congreso. Y a fe que hicimos cosas realmente importantes. Pero sobre todo hubo una gran propuesta de fortalecer el conservatismo y de servir a Colombia para en ese entonces celebrar con los colombianos un contrato para hacer de Colombia un país donde se pueda vivir. Y contribuimos durante toda la primera década de este siglo a esa tarea con convicción, con compromiso. Y Hernán Andrade estuvo allí permanentemente defendiendo esas tesis. En los últimos tiempos yo me he retirado ya de toda actividad política, pero hemos tenido discrepancias en los últimos días. Pero no obstante esas discrepancias, no podía faltar hoy aquí a rendir mi voz de homenaje al gran amigo, al gran conductor, al gran conservador y al gran colombiano que es Hernán Andrade. Aunque mi presencia es personal, no puedo menos que llamar la atención de ustedes. Hacia un año en donde vamos a tomar los colombianos las más profundas decisiones y quizás las más trascendentales decisiones de la historia de Colombia. Lo que viene en las elecciones de marzo y después en las presidenciales es decisorio y definitivo para Colombia y para su futuro. Y tenemos que ser muy responsables. Aquí tienen ustedes una playa de extraordinario de candidatos al Senado encabezados por esa mujer excepcional que es Esperanza Andrade. Para ella el mejor de los resultados fue siempre la mano derecha el sostén, el soporte de Hernán, pero trabajó con una intensidad increíble y sigue trabajando con la misma intensidad. Y sé que al llegar al Senado trabajará allí con esa intensidad, con ese amor, con esa voluntad, con esa profunda convicción de servicio. Y están aquí otros candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. Entre los candidatos al Senado permítanme mencionar a Miguel Gómez con el número uno en la tarjeta, en el tarjetón del partido. Heredero de una raza y de una dinastía con la cual estuvimos íntimamente identificados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y con la cual dimos grandes e importantes batallas bajo la dirección primero de Laureano Gómez y luego de Álvaro Gómez. Miguel está encabezando la lista del Senado de la República, también para él muy buena suerte. Y a los candidatos a la Cámara, pues para todos, muchos votos, muchas curules. Ojalá que no sea una sola, sino que el umbral de este conservatismo empuje tanto a la lista que puedan ser varios de ellos los elegidos y, por supuesto, Pipe Lozada, que bien lo merece. Pero quiero igualmente, con la venia de ustedes y de la mesa directiva, señalar que ese mismo día de las parlamentarias vamos los colombianos y especialmente las gentes que creemos en el Estado de Derecho, las gentes que defendemos la institucionalidad, las gentes que creemos que el orden es la garantía de la libertad, que no hay libertad sin orden y que no hay orden sin autoridad, esas personas vamos a tomar una decisión crucial en una consulta que ha sido convocada para elegir entre tres colombianos eminentes el candidato a la presidencia de la República. Allí están Iván Duque, Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía tiene condiciones excepcionales. La hemos visto luchar, trabajar, sufrir, identificarse con el pueblo. Es la candidata de la gente, no es la candidata que dependa de alguien, no es la candidata de alguien, sino la candidata de la gente. Está con la gente, sirve la gente. Y yo quiero hoy invitar a la gente del Huila a que la acompañen el 12 de marzo en la consulta de la derecha. Para ustedes, para todos ustedes, mil y mil gracias por estar aquí con Hernán. Hernán, por haberme permitido acompañarlo. Y un triunfo muy grande para el 12 de marzo con las banderas, con las huestes y con el entusiasmo del conservatismo huilense. Gracias, señor Holguín, por sus palabras. Y a continuación invitamos para que nos acompañe también con su saludo y con sus palabras esta noche el doctor Miguel Gómez Martínez, cabeza del INSTAL, Senado de la República, por el Partido Conservador. Hola. Doctor Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador. Su señora madre, doña Clema. Señora secretaria del Partido Conservador, María Mercedes López. Futura senadora de Colombia, doctora Esperanza Andrade. Señores candidatos a la Cámara de Representantes. Doctor Pipe, me he estado paseando por la ciudad y la tiene usted cubierta. Felicitaciones, es su augura, su triunfo. Vaya con toda, que usted va a ganar. Señora presidenta de la Asamblea, no honor tener a las personas que representan al departamento el día de hoy. Quisiera a todos los directivos del partido, al señor rector de la Universidad de la Gran Colombia que nos acompaña hoy, y al doctor Santiago Castro. A todos ustedes que han tenido el placer de venir hoy a este evento tan especial, contarles lo feliz que me siento. Estoy dichoso de estar aquí en el Huila, rodeado del calor de esta gente, de esta gente cercana al doctor Andrade. Estoy dichoso realmente de poder estar en el Partido Conservador y de poder dirigir la lista al Senado del Partido Conservador, que va a sacar unos resultados electorales espectaculares. Nos vamos a comprometer a salir adelante y a volver a ser la primera fuerza política de Colombia. Doctor Andrade, hoy no quiero sino hablar de usted, de su inteligencia natural, de su prudencia, de su capacidad de manejo de los asuntos públicos y de los asuntos políticos, de cómo usted, en aguas turbias y difíciles que han sido las de Colombia en los últimos años, usted ha tenido la serenidad, la prudencia, el coraje y el carácter necesario para poder manejar un partido que ha pasado por unos tiempos muy difíciles. Es cierto que han sido tiempos difíciles, vendrán tiempos mejores porque vamos a recuperar el poder y ese es el objetivo del Partido Conservador. Tenemos que tener presidente conservador. Colombia necesita un conservador que lidere las riendas del poder. Y en esta tierra, en la tierra de Misael Pastrana y de Rafael Azuero, de Luis Ignacio Andrade y de Felio, de nuestro mártir, el senador Polanía, ese mártir que murió por sus ideas. Aquí, aquí tiene que empezar la reconquista del poder. Senador Andrade, hubiera querido hoy el doctor Álvaro Gómez, mi tío, estar con usted. Porque usted hizo sus pinitos en la política de la mano de ese hombre que tanta falta le hace a Colombia. Y estoy seguro que si Álvaro Gómez estuviera vivo, estaría aquí con nosotros rodeado de este pueblo huilense que tantas veces lo apoyó y lo siguió. Sí nos hace falta Álvaro Gómez. Nos sigue haciendo falta todos los días. Cuando nos levantamos y vemos la crisis de la justicia, los problemas de orden público, el derrumbe de la legitimidad institucional, todos los problemas que hoy nos agobian, la falta de crecimiento económico, el endeudamiento cada vez más alto de nuestra patria y sobre todo la pérdida de los valores. ¿Cómo nos hace falta Álvaro Gómez, con el que usted hizo su carrera política y con el que usted caminó los primeros pasos de esa exitosa labor electoral? Doctor Andrade, hoy de todo corazón, yo que estoy aquí encabezando la lista del Senado porque usted lo quiso y porque usted me dio esa oportunidad, vengo de todo corazón a darle gracias. No les voy a fallar. Voy a hacer la campaña con toda la energía, con todo el carácter y sobre todo con todas las ganas para dejar bien en alto el nombre del Partido Conservador. Este homenaje es no solo muy merecido, Senador, sino adicionalmente es algo que no deberíamos olvidar. Hay gente que le dedica 30, 40 años de su vida a trabajar por los demás, a escucharlos, en este duro trajín de la política, de todos los días estar escuchando, estar recibiendo las críticas, pero también los aplausos del pueblo. Yo creo, Senador Andrade, que las medallas que hoy en día lo cubren son merecidas y deberían ser muchas más. Al pueblo vilense, les pido que una vez más, de pie, le demos un aplauso a este gran colombiano que es Hernán Andrade. Muchas gracias. Muchas gracias. A la señora Gómez Martínez, para acompañarnos en este momento, al Senador Hernán Andrade Serrano. Senador Hernán Andrade, esta noche, este evento, está liderado por un grupo de personas que lo aprecian, pero también que admiran esa labor que usted realiza en beneficio del pueblo vilense, y también a favor de todos los colombianos. Y de parte de ese comité organizador, le tienen una sorpresa muy especial. Por favor, observemos el siguiente video. ¡Gracias! Con aquello tan importante, con valor civil, un político corriendo todos los riesgos personales en función de los superiores intereses de la comunidad. La votación de sus compañeros, de los propios senadores, lo favorece a usted, expresidente del Congreso, conservador Hernán Andrade. Lo importante de acá es que ya se encontró la cadena de irregularidad. Me decía el asesor, creerán que usted está pidiendo contratos. ¿Usted entre él? Nosotros los políticos nos presumen la mala fe. Hernán, la verdad, mano en el corazón. ¿Usted es todoterreno, hace las labores de la casa? No. No. Lojísimo. ¿Sí? Desordenado. Donde dentro yo he quedado. No soy pésimo. Yo quiero simplemente decir que Hernán Andrade es un patriota con energía, con honradez y con dolor civil. Según su experiencia, ¿qué es lo mejor de la política? ¿Qué es lo que le ha dejado a usted la política? Lo de la política es muy linda, José Fernando, es el llevar una satisfacción. Cuando alguien se me acerque y me saluda, pues, ay, senador, usted me ayudó en tal parte. Y yo le contestaba, y me dijiste, lo mejor de la política es no acordarse. Nada ha sido para nosotros desde muy pequeños el papá nuestro, ha sido nuestra figura, nuestro ejemplo hace tiempo. Siempre ha sido mi compañía, ha sido la persona con todos los hermanos que se preocupa por la educación de ellos. Y se cansa menos a todos los éxitos que tienen en su vida. Ya se queda la paz en el padre de los niños. Usted no recibe en esta sociedad con la vacina de las familias que me canse de la luna, que me canse de la luna, que hagan el aborto en todos los espíritus. Es que nosotros nosotros no somos antistas, es una bancada parlamentaria que apoya al gobierno del presidente Santos y primordialmente el proceso de paz. Estamos superando una crisis difícil que vivió en el tema de los paros. Me parece que no es hora de hablar de relación de sus políticas públicas, un movimiento de los vecinos que tapó en un departamento. ¿Qué significa y cuánto significa para la economía de una región? Por si un gran oficial es de un estudio de la OEA. Once años de la edad hoy de que comienzan a consumir licor y marivar. Es uno de los misiles de Venezuela. Yo soy feliz con lo que hago, con mi vida. disfruto de mi hija a mi departamento, a mi país y a todos ustedes mil agradecimientos. Muchas gracias. Por favor, un aplauso más fuerte. Este es un detalle de parte de todo el comité organizador de este homenaje para el senador Hernán Francisco Andrade Serrano. A continuación, por favor, invitamos para que nos acompañe con sus palabras la doctora Esperanza Andrade. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de dirigir estas breves palabras para el senador Hernán Andrade, mi hermano del alma. De verdad, muchas gracias. Un saludo muy especial a la mesa principal. Por supuesto, a mi señora madre, a Clemita Serrano de Andrade, a quien le debemos todo, nuestra vida, nuestra formación, nuestras enseñanzas. Gracias, Clemita, por enseñarnos a caminar por el sendero del bien. Al tío Eduardo Serrano, nuestro jefe político natural, gracias por lo que ha hecho siempre por la familia. Doctor Elguín, muchas gracias por acompañarnos. Lo conocí cuando era senador el doctor Félio Andrade y usted venía a visitarnos. Muchas gracias por ese homenaje tan lindo que le hace al senador Bernal Andrade. Por supuesto, muchas gracias a nuestra cabeza de lista, el doctor Miguel Gómez. Honor que nos hace. Será el próximo senador más votado en esa lista conservadora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los dos directoristas, al doctor Juan Camilo Ostos y por supuesto al doctor Vladimir Córdoba. Muchas gracias porque ellos de la mano del senador Andrade todos los días hacen conservatismo en ese directorio. Muchas gracias. A todos los amigos que se desplazaron del directorio, a nuestros amigos, diputados, a nuestra presidenta, gracias doctora Sandra por esa condecoración. Gracias Carlos Alirio por ese acompañamiento, el único que vino con la camiseta de uniforme, ¿cierto? Gracias doctor Carlos Alirio. Gracias a Jaime Felipe. Honor que nos hace, doctor Jaime Felipe que nos acompañe. Hoy estamos hablando en el huila de unidad del partido conservador. Muchas gracias. Gracias a nuestro amigo, al doctor Pito Murcia, quien también es un candidato a la cámara que como dijo el doctor Holguín, ojalá no sea un solo representante, ojalá sean dos y tres, porque el partido conservador vive en Colombia y en el huila. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Alejandro Dómez, quien viene a acompañarnos a este evento. muchas gracias. Nos engrandece su presencia, doctor Alejandro Dóñez. Un saludo muy especial a Chucho Vega, quien ha sido alma y nervio de este homenaje. a todo ese comité organizador, a mis mujeres que se están distinguiendo con la bandera de Colombia. Muchas gracias mujeres por acompañarnos. Y a nuestro presidente del partido, gracias. Hoy recibo unas banderas del partido conservador para llegar al Senado de la República y lo he dicho siempre en público y en privado, qué reto tan grande superar esa gestión y ese trabajo legislativo que ha hecho el Senador Andrade por muchos años. Recibo esas banderas, Senador, con decisión, con alegría, con esperanza, con capacidad de representarlos en el Huila y en el país. Hoy quiero describir brevemente quién es Hernán Andrade. Hoy quiero contarles que Hernán Andrade terminó su bachillerato llegando a los 15 años. Un lector empedernido asumió la jefatura de la casa. Lo digo siempre, Hernán Andrade ha sido el jefe de nuestro hogar. Mi madre quedó sola a los 36 años y ella sacó siete hijos profesionales adelante. pero el que lideró, el que pasó a ocupar el papel de padre fue Hernán Andrade. De manera Hernán que yo quiero descubrir esa faceta del hombre bueno, del hombre generoso. Tal vez no he conocido a ningún político como él. Le ayuda al que le golpea la puerta sea conservador, sea liberal, haya votado o no haya votado por él. Y cuando ayuda nunca cobra que ayudó. Por eso pienso que Dios lo premia en esa carrera exitosa. Hernán, gracias por lo que ha hecho en el Huila y en Colombia. Yo siempre le digo a los amigos, Hernán no tiene edad de pensión, soy mayor que él. Empecé mi carrera política primero que él. fui concejal de esta ciudad y no seguí mi carrera política por mi condición de madre. Y él arrancó su consejo, su asamblea, su candidatura a la alcaldía, una vez representante de la Cámara y hoy cuatro periodos de senador. ¿Verdad, Hernán? Que ayer me lo preguntaban en el debate en la nación y me preguntaban ¿Usted piensa que como hermana le afecta la imagen política de su hermano? Y yo contesté me siento orgullosa de tener el hermano que tengo, de tener la capacidad que él tiene de haber legislado siempre a favor de los pobres. Como nos ven aquí mi madre nos ha enseñado a ser responsables, a tener principios y a tener valores. Gracias Hernán Andrade por ese legado que me entrega. No seré inferior a ese legado. Tenemos un gran reto y es sacar adelante el Partido Conservador. Con el número nueve, huileses, colombianos, espero que me acompañen para llegar al Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Esperanza Andrade también por acompañarnos y por sus palabras de esta noche. Por favor invitamos a Fernando Castro y Federico Díaz para que nos acompañe en el escenario principal. Invito para que nos entregue esta noche sus palabras en este homenaje al Senador Hernán Francisco Andrade Serrano al precandidato presidencial el doctor Alejandro Ordoñez Maldonado sea bienvenido por favor adelante con sus palabras. Doctor Hernán Andrade Serrano doctora Esperanza Andrade Serrano Señora Madre Hernán señores senadores doctor Carlos Orguín Sardi doctor Miguel Gómez Martínez señores candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República doctor Tito ex ex procurador señores miembros del directorio nacional conservador doctor Córdoba señor rector de la Universidad Gran Colombia señores diputados señores concejales doctor doctor Pipe Lozada representante a la Cámara señores diputados señoras y señores aspirantes al Senado de la República gobernadores es un deber moral estar aquí presente para participar de este homenaje al doctor Hernán Andrade que como lo decía su hermana es una es un dirigente político que se ha caracterizado por el ejercicio constante diario permanente de la representación de la intermediación y de la defensa de los derechos ciudadanos por eso cuando el pueblo huilense y el partido conservador se detienen en un momento para reconocer para reconocer sus ejecutorias vale la pena decir presente vale la pena darle un abrazo y una expresión de solidaridad para que continúe ejerciendo el ejercicio público ya desde un escenario diferente al escenario legislativo pero permítaseme aquí hacer unas reflexiones doctor Hernán y vale la pena aprovechar este escenario para resaltar como lo conservador hoy en la democracia colombiana y en todos los contextos nacionales e internacionales cada vez está de moda pero no solamente de moda cada vez el ideario conservador se hace necesario para dirigir el estado y para permear la sociedad nunca antes en la historia colombiana ese ideario fue tan vigente como está vigente en otras latitudes de ahí la necesidad de volver a ese ideario de reiterarlo de repetirlo de defenderlo de hacer pedagogía de no darnos vergüenza ostentarlo porque precisamente hace parte de nuestra historia y hará parte del futuro de Colombia hoy cuando están desgastadas desgastados todos estos paradigmas progresistas hoy cuando estamos recogiendo los frutos de haber renunciado a esos principios y a esos valores perennes que bueno es ostentar y creer en ese ideario como decía el desaparecido y sacrificado líder Álvaro Gómez Hurtado hay mucho más conservatismo que partido y uno encuentra lo conservador en todos los rincones uno encuentra lo conservador en todos los escenarios uno encuentra lo conservador en la economía en la cultura en la moral en el derecho y uno encuentra la necesidad de volver a lo conservador y uno encuentra hoy la necesidad de enfrentar la crisis nacional con este talante y con ese criterio a mí no me ha pesado continuar enarborando ese ideario desde los escenarios no solamente del partido que por razones legales me correspondió distanciarme de él pero para acudir a la opinión conservadora de adentro y de afuera precisamente para defenderlos y para continuar desafiando los momentos actuales no nos digamos mentiras a nosotros nos toca enfrentar las más dramáticas crisis de nuestra historia republicana no podemos ponernos a espaldas de esas circunstancias crisis que ha llevado a la mayor amenaza que ha tenido la institucionalidad la amenaza incluso de que la institucionalidad haga implosión con el dramático y evidente riesgo de recorrer el camino que recorrió Venezuela en los años anteriores y es precisamente cuando la gente sencilla cuando la gente de la clase media cuando el campesino se acerca a uno y le dice estamos de acuerdo siga enarborando esos principios siga defendiendo ese ideario uno se siente orgulloso y con la satisfacción del deber cumplido que vale la pena ser un conservador sin vergüenza sin vergüenza sin temores porque hay toda una gavilla mediática doctor Andrade frente a lo conservador y frente a quienes nos atrevemos a encarnar ese ideario toda una gavilla mediática que no perdona que los hombres en la vida pública nos atrevemos a señalar a reiterar y a afirmar por ejemplo que la vida la debemos respetar desde su concepción hasta la muerte natural que herejía esa tan dramática y que amenaza para determinados sectores cuando uno se atreve a defender la vida a enfrentar a desconocer o a señalar como el aborto no puede constituirse en un derecho y en un progreso de la sociedad sino todo lo contrario el mayor retroceso es irrespetar o renunciar a la defensa de la vida en el escenario más débil o del ser más débil de los más débiles pero no solamente eso cuando uno se atreve a decir que necesario es defender la familia como ser una vital de la sociedad y la familia integrada por uno y por una eso es inadmisible y hay de aquel que se atreva a enarborar esos principios y ese talante y ese ideario conservador y hay de aquel que se atreva a decir que me necesito es defender la propiedad privada y que la protección de la propiedad privada es en últimas el motor del desarrollo y que grave es decir que es necesario para proteger esa propiedad y para crecer la economía reducir los impuestos y que grave es frente a esas gavillas mediáticas sostener y en eso si discrepamos un poco doctor Hernán había que discrepar en algo que los acuerdos de La Habana fuera mayor claudicación del Estado para lograr abrirle las puertas a las FARC y que esa fue una alianza una alianza de dos élites la élite oligárquica y corrupta que encarna Juan Manuel Santos y la élite asesina de las FARC y que grave es cuando uno se atreve a decir que menesteres que menesteres que haya la vigencia de la ley sin contemplaciones y que grave decir que con los bandidos no se negocia la institucionalidad y que grave decir que con los bandidos no se negocia el ordenamiento jurídico ni las políticas públicas y podría seguir señalando puntos en los cuales se nos pretende señalar como ciudadanos de segunda categoría cuando nosotros defendemos el ideario conservador cuando uno defendemos lo conservador pues bien en el momento actual eso son las ideas que cada vez la sociedad quiere que permeen la dirección del Estado y que permeen las costumbres públicas y está vigente en todas las latitudes del mundo que pasó en Estados Unidos fue el triunfo de lo conservador contra todo el poder de los medios y contra todo el poder financiero que pasó el 2 de octubre en Colombia exactamente lo mismo que pasó en Chile lo mismo que pasó en Austria lo mismo que pasó en Inglaterra lo mismo que pasará en Colombia en los próximos meses exactamente lo mismo lo conservador encarnada en cualquiera de las opciones que hoy existe va a triunfar porque la sociedad colombiana es consciente precisamente que este ideario es el ideario que está echando de menos la sociedad pero bien doctor Hernán Andrade nuevamente mis felicitaciones doctor Hernán Andrade nuevamente le expreso y le expreso con un verdadero sentimiento de afecto que es necesario continuar generando convergencias entre el ideario conservador de adentro y de afuera porque las amenazas que tenemos son gigantescas esta será acuérdese y no es una aseveración apocalíptica pero será la última batalla de la democracia colombiana o ganamos nosotros o ganamos nosotros enalborando este ideario y convocando a la mayoría del país o será en últimas el triunfo del socialismo del siglo XXI y de la instauración en Colombia de otra Venezuela y ahí la responsabilidad histórica que tenemos quienes encarnamos sostenemos y defendemos ese ideario muchas gracias muchas gracias y por favor quiero que a continuación recibamos con un aplauso bien fuerte al senador Hernán Andrade Serrano saludos a todos los presentes saludos muy especial para mi querida madre Clérida para mis hijas para mis hermanos para mi tío Eduardo cerrando nuestro mentor político de toda la vida para quienes organizaron este evento tan emocionante lo han hecho muy bien y con todo cariño mil gracias a los honorables diputados a usted Chucho Chucho Vega muchas gracias por la organización saben Chucho y saben ustedes que pocos homenajes es aceptado en mi vida comisión primera presidencia del congreso tres y algunos en unos municipios del de mi departamento diputados Carlos Alirio primero las damas Sandrita Hernández nuestra orgullosa nos sentimos orgullosos de nuestra presidenta de la asamblea Carlos Alirio Esquivel José Ustazio Rivera honorable diputado muchas gracias aquí presente creo que hay otros diputados diputados aquí presente concejales Chuchito Garzón candidatos a la cámara Pipe Lozada Fernando Castro Bolanía muchas gracias Fernando Tito Murcia un saludo mi amigo de estos 25 años de vida pública Federico Díaz Alvira concejal de Neiva empresario Orlando Rojas empresario de amigo nadie me lo había saludado yo quería saludarlo muy especialmente Jorge Eliseo Cabrera muchas gracias muchas gracias por estar aquí presente me decía que usted también era portador de un mensaje de Luis Alfredo Ramos muchas gracias doctor Santiago Castro rector de la Universidad Gran Colombia muchas gracias por acompañarme unos jefes ya se fueron Juan Camilo Cárdenas pero Vladimir Córdoba y Juan Camilo Bostos son mis jefes en el directorio nacional muchas gracias Juan Camilo y y Vlad doctor Alejandro Ordoña de Maldonado que alegría verlo acá de procurador a candidato y Dios quiera la democracia nos lo premie con su aspiración presidencial doctor Alejandro y hoy diré cuando me preguntaron por Alejandro Ordoñez en una media nacional lo mismo orgulloso de haber votado por usted dos veces y que nos haya representado como procurador general de la nación mi amigo mi jefe ex ministro y gran ex presidente de nuestro partido doctor Carlos Holguín Sardí muchas gracias que orgullo Miguel Gómez Martínez que nos haya sentado que nos haya representado nieto de Laureano Gómez hijo de Enrique Gómez Hurtado Bolívar Trujillo de su casa Albarista de la de toda la vida Miguel muchas gracias por representarnos como candidato mi hermana Esperanza Andrade muchas gracias por sus palabras a todos ex gobernador Jaime Bravo Mota muchas gracias por acompañarme al de Marquesada al Paulino Galindo Oscar Iván Palacios candidato al Senado de la República por nuestro partido Chucho Garzón ah llegó mi colega y aspirante Huguito muchas gracias muchas gracias por venir un abrazo y gracias por venir Hugo Tobar Marroquí nuestro candidato número 15 orgullosamente paisano y ahora orgullosamente conservador número 15 Ramirito Falla familia Abasto Juan Camilo Luis Carlos Sánchez muchas gracias presidente de la colectividad durante muchos años nos vamos a elecciones de directorios departamentales y nos vamos a elecciones de directorios municipales Ramiro primer domingo de septiembre y le vamos a seguir el ejemplo doctor Carlos popular no hay otra manera de armar mejor los directorios que como nos enseñó Carlos Holguín Sardi que la gente escoja sus directivas popular a los exalcaldes todos a Chuchito Garzón con su señora Estelita todos los que aquí están gracias a Chuchito por la amistad de toda la vida todos y todas se me anunció un mensaje de Luis Alfredo Miguel todos acabo de recibir un mensaje en el whatsapp de la candidata Marta Lucía Ramírez a ustedes a usted Juan Camilo y a ella un saludo muy especial todos Inés y Bencita periodistas medios me disculpan si me queda alguien por todos ustedes estamos saludados queridos amigos y amigas de Neiva y de Luila invitados especiales Jader hermano de nuestro sacrificado Jaime Lozada Berdomo muchas gracias por asistir y su señora Natalia quiero contarles una historia la historia de estas palabras hace ya varios años en el 2008 cuando el Senado de la República estaba a punto de elegirme como su presidente me encontré en el Consejo de Bogotá a nuestro querido expresidente Belisario Betancur conservador y hombre de letras ese encuentro fue para mí un gran honor quería felicitarme por mi designación y eso a mí que todavía me veía a mí mismo como apenas un servidor de mi región y de mi gente me resultó especialmente conmovedor pero además el expresidente me ofreció un consejo lo escuché con atención pues escuchar es una de mis costumbres y más que si se trata de un hombre de semejante experiencia esas cortas palabras se grabaron en mi memoria Hernán personalmente vi en Buenaventura al más grande orador que ha tenido Colombia el presidente Alberto Lleras Camargo hombre lleno de cultura y muy capaz con las palabras leyendo uno de sus discursos a las 12 del día en Buenaventura me dijo Belisario Hernán jamás vayas a un acto público con la dignidad que vas a ostentar sin llevar tus palabras por escrito la disciplina de escribir además induce la necesaria disciplina de preparar de pensar de corregir de reflexionar y de ofrecer entonces a la audiencia unas palabras que sean dignas de su nivel dicen que un gran expresidente al que le preguntaron cuánto se demoraba en preparar un discurso de 15 minutos respondió cuatro horas le preguntaron entonces cuánto se demoraba preparando un discurso de una hora y dijo dos horas y de tres horas y le preguntaron y a eso respondió nada ese se lo he hecho ya mismo esta anécdota industria lo difícil y lo exigente que es preparar unas palabras sobre todo si son breves no en vano Winston Churchill el gran estadista británico se encerraba en su oficina y le decía a su secretaria no me pase llamadas en toda la tarde que voy a preparar mi improvisación de mañana así quiero que sepan que estas palabras que voy a compartir con ustedes son fruto de reflexiones largas y sinceras reflexiones motivadas por una ocasión como esta que si bien me honra no deja resultarme un poco difícil por cuanto como saben quienes me conocen soy ajeno a homenajes y jamás he buscado la pantalla ni el estrellato pero no podía más que aceptar con emoción el único homenaje que me interesa el que me hace mi propia gente la gente de mi tierra aquellas mujeres y hombres por quienes quise siempre trabajar en esta carrera parlamentaria que ya llega a su fin y en el que con la imperfección y los errores que son propios de las obras humanas traté siempre de servirles y espero haberlo hecho bien y traté de servirles de muy diferentes maneras la primera la más grata y directa fue la de gestionar y traer obras y recursos que la región necesitaba ejemplo de ello son más de 10 mil viviendas urbanas 5 mil rurales obras cruciales para nuestra prosperidad como el distrito de Riego Tesalia Paicol hoy Liliana Trujillo me recordó el parque Ronda Las Ceibas el sistema de transporte masivo y nos paletará Popayán muchas más en total obras y beneficios por más de un billón de pesos para nuestro departamento con toda seguridad puedo decirle no hay municipio ni zona de Luila al que no hayamos llevado una obra un proyecto una inversión lo hemos hecho de la mano de sus alcaldes de los concejales de los diputados de nuestros gobernadores con todos sin distintos partidistas por ejemplo la vía Islos para Tarapopayán una de las más importantes conexiones viales de Colombia hacia el Pacífico y Ecuador en la que hemos logrado notables avances de pavimentación haciendo permanentes gestiones como bancada surcolombiana ante los recientes cuatro gobiernos nacionales aunque faltan 37 kilómetros para completar la tarea lo he hecho hasta ahora en un tramo que cruza el páramo del Puracé es destacado y hubo otra forma en que la quise servile a los huilenses una que es menos grata pues suele acarrear la incomprensión y a veces la ingratitud la de actuar como líder político y representante de la región en tiempos de extrema dificultad nacional tiempos de aquellos que obligan a tomar decisiones difíciles y puede acarrear también el riesgo a la integridad personal aunque ello debería ser como fue para mí una consideración secundaria en un líder que se ha comprometido a servir a su gente y a su país en tiempos de crisis como aquellas horrendas épocas de finales de los 90 cuando la crueldad guerrillera se ensañó contra nuestro Huila nos asesinaron a Jaime en ese entonces apoyé el esfuerzo de paz del presidente Pastrana aunque con constantes dudas porque mientras hablábamos en el Caguán los jefes de la Bafara ordenaban secuestrar a nuestra gente asesinar a nuestros soldados y policías y destruir nuestros pueblos y ordenaban también matarme o secuestrarme en comunicaciones radiales el infame Mono Hoy reclamaba airado a la columna Teófilo Forero y a su tenedoso jefe el alias El Paisa en el Huila del Caquetá por no haberme logrado secuestrar o asesinarme escapé a la muerte y al secuestro en más de una ocasión gracias a la fuerza pública gracias a gente del pueblo que me protegieron y en una goce son gracias al valor de mi hermana Esperanza y sebró todo gracias a las oraciones de los campesinos de Clemita que nos acogieron y nos protegieron en todas las épocas años después convencido de la necesidad de corregir el rumbo apoyé de manera decidida y fiel la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe gracias a la cual el Huila recuperó la fe en su presente y en su futuro vimos que no estábamos condenados para siempre a vivir bajo el azote criminal de la guerrilla tuve luego que tomar una decisión difícil la cual me valió la incomprensión de muchos coterráneos inclusive de muchos amigos míos pero como les contaré hoy siete años después no me arrepiento de haber de dicha decisión pues creo que son frutos visibles concretos y provechosos pero tampoco guardo ningún rencor o resentimiento contra quienes se distanciaron de mí por ella o contra quienes me fustigaron duramente por haberla tomado la decisión parto de la premisa de que actúan de buena fe siguiendo sus propias convicciones y de hecho les agradezco por haberme ofrecido sus opiniones pues lo que enriquece a la conciencia humana son las perspectivas contrarias y desafiantes no aquellas que nos llevan a regodearnos en la comodidad de lo que ya creemos me refiero como ya se habrán imaginado al proceso de paz entre el gobierno y la FARC cuando el presidente hizo el anuncio de dichos procesos los huilenses teníamos dos cosas en la memoria inmediata la crueldad con la que nos trató la guerrilla y la manera como mediante la reafirmación de la autoridad legítima del estado las fuerzas militares doblegaron a esa guerrilla y la sometieron por ello muchos coterráneos mis hermanos ahora que veo a Liliana todos mis hermanos toda mi familia William Calderón el periodista que lo vi por acá muchos coterráneos no comprendían por qué había que pasar a un escenario de negociación tras estudiar el problema mi propia conclusión fue que el ejercicio de la autoridad constitucional del estado había logrado llevar a la FAR a una situación en la cual sus perspectivas de lucha armada estaban acabadas y no les quedaba otra opción más que pactar su ingreso a la política y la dejación de sus armas decidí apoyar el proceso cuando me di cuenta de que a cambio de ello no iban a obtener ni se les estaba prometiendo nada más de lo que se habían exigido en negociaciones pasadas ni un acceso directo al poder ni una constituyente que ocupo fijo ni que en la mesa de negociación se reestructurara el estado y la sociedad se acordó finalmente que la FAR dejaran las armas y entraran a la política a cambio de unas concesiones que a unos le parecen excesivas pero a mí me parecen menores pues no comprometen de manera estructural nuestros valores y principios constitucionales y hoy al recorrer nuestro departamento y al recorrer tierras vecinas como aquel Caquetá donde pasé tan felices años de infancia puedo constatar que la sucesión de ambas políticas ha traído un desenlace feliz la reafirmación del orden constitucional mediante el ejercicio legítimo de la tierra de la fuerza militar seguida de una negociación en términos aceptables pero claro no fue este el único caso en el que tuve que tomar a conciencia decisiones que iban en contrario de la opinión de muchos coterráneos y amigos pues solo consultaban el interés común y la visión de largo plazo como la reforma a las transferencias el famoso proyecto 02 con el que fui blanco de masivos ataques de campaña de los sindicatos pero hoy el tiempo nos da la razón la decocación es el segundo monto en el presupuesto nacional apenas superado por las crecientes pensiones la cobertura educativa es universal la salud con todos sus yerros y problemas es de hoy acceso a los colombianos sin ese vilipendio el país iba rumbo a la quiebra fiscal y en ese contexto de las intensas discusiones logré también que el huila saliera inmensamente favorecido diputados en casi todos los debates voté en contra del 02 pues inicialmente el proyecto era centralista afectando gravemente a las regiones pero al final haciendo parte de la comisión de conciliación logré que el entonces ministro de hacienda Juan Manuel Santos aceptara que la nación pagara a partir de esa fecha la nómina de cerca de 500 docentes y administrativos de la educación del huila en ese momento el costo anual vía regalías nuestras era de 15 mil millones de pesos hoy superaría la cifra de 40 mil millones de pesos anuales un gran espacio de recursos para muchos proyectos sociales de los sopitas medidas antipopulares que votamos en su momento también fue la ley 617 de ajuste fiscal doctor Carlos Holguín Sardi que evitó la quiebra y desaparición de centenares de municipios y les apretó el cinturón a los gastos burocráticos de todos nuestros pueblos y ciudades por el 0-2 y la ley 617 muchos promovieron campañas durísimas en mi contra algún sindicato mandó a imprimir miles de carteles con mi cara para razones el tiempo pero ya en este momento de mi carrera política en el cual me apresto a dejar la vida parlamentaria después de dos décadas de ejercicio estos casos me suscitan una reflexión sobre el liderazgo ¿qué clase de líder sería aquel que se limita a hacer lo que las mayorías quieren? ¿o lo que las tendencias le indican? ¿o lo que las redes sociales señalan doctor Alejandro? no sería un líder sería una veleta al viento sin criterio propio sin nada que aportar y listo para moverme a cualquier sea el balde de las tendencias el verdadero líder creo debe tener el valor de reconocer aquellos casos en los cuales debe llevar la contraria a lo que parece ser la tendencia mayoritaria cuando quiera que todos los elementos cuidadosamente analizados indiquen que esa decisión es la mejor para el país para la región que representa y para su gente claro está debo hacerlo siempre dentro de un espíritu de diálogo y con la mayor disposición de escuchar pero al líder se le elige para que lidere para que muestre un camino y no para que se limite a complacer en todo a los que parecen ser las tendencias de opinión estas remembranzas me dan espacio para anticiparles que esos y muchos otros episodios de trascendencia para Colombia en los que he tenido el honor y el privilegio de participar hacen parte de un libro que ya tenemos listo para presentarle a todos ustedes y al país una especie de memorias políticas de mis últimas tres décadas y ya que estamos en esta reflexión les comparto otra surgida también en estos días en los que ya me despido de mi experiencia parlamentaria los colombianos tenemos mucho por hacer y tenemos un horizonte muy amplio de cambio cultural y personal parte importante de este cambio en que empecemos a ver al parlamentario como agente de grandes transformaciones y no solo como gestor de favores particulares y que los evaluemos a Hugo a Esperanza a Miguel a Fernando a Federico a Pipe a Tito y que los evaluemos Oscar Iván por lo bien que le sirven al país y no por si nos tramitaron intereses puramente personales no les miento a mí me llevaron hojas de vida al entierro de mi papá y una vez en el aeropuerto El Dorado de Bogotá una señora me siguió hasta el baño de hombres donde yo me estaba cambiando para pedirme una gestión similar yo siempre me he sentido feliz de ayudar a mi gente y de usar de mi posición para mejorar la vida de quienes acuden a mí pero hago un llamado a que veamos en el parlamentario aquella persona a quien hemos confiado un mandato para que tome grandes decisiones en bien de todos y no necesariamente quien me va a agenciar una necesidad personal al respecto no quisiera hacer más balances que este hice lo que pude entregué mi vida a las regiones a las que representé y no voy a negar que lo hice con gran sacrificio personal nada de esto me ha traído provecho ni lucro es curioso que mis problemas judiciales surgieron paradójicamente de mi propia iliquidez y la necesidad de buscar quien me prestara un dinero pero hoy descanso tranquilo consciente de jamás haber violado la ley ni haber usado mi investidura parlamentaria para enriquecerme juicio de niño una persona de recursos modestos crecí en una familia trabajadora hoy me retiro con un patrimonio modesto y con la conciencia de haber sido un hombre trabajador y también con el orgullo de haber presidido mi colectividad el querido partido conservador colombiano durante el año anterior y el comienzo de este cuando llegué a dicho cargo encontré un partido sumido en dificultades financieras con una estructura administrativa ineficaz inoperante tuve que proceder a tomar decisiones difíciles las cuales crearon para mí un ambiente duro y hostil en algunos sectores vino luego ese difícil momento cuando injustamente y sin pruebas se me quiso vincular con el escándalo que hoy se llama el cartel de la toga queridos amigos y amigas con la frente en alto puedo decirle a ustedes a mis paisanos al país que mi hoja de vida sigue limpia y en los bancos con el saldo en rojo desde que empecé este largo trasegar político como ocurre con quienes asumimos el alto riesgo de la actividad pública en Colombia siempre estaremos expuestos a que los órganos de control examinen nuestra conducta y así lo he hecho la honorable Corte Suprema de Justicia en la Corte Suprema de Justicia he debido afrontar 10 procesos ante su sala penal hoy puedo decir con la frente en alto de cara al país y a todos ustedes que solo me quedan pendientes dos indagaciones preliminares una por el llamado cartel de la toga en la que ustedes ya han escuchado las versiones procesales que descartan cualquier acto irregular de mi parte y otra por mis gestiones todas hechas con transparencia y solo con el afán de ayudar a centenares de alcaldes y concejales en la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes guardo la esperanza con toda certeza de que el próximo 20 de julio cuando entregue mi curul todos los expedientes hayan quedado cerrados a mi favor y con un solo argumento que ha actuado con apego absoluto a las leyes y a la institucionalidad ya con mi nombre limpio de cara al país veo con alegría como el partido conservador se fortalece doctor Miguel y renacen ambiciones para lograr grandes resultados en la elección parlamentaria vamos a ganar la elección de Senado de la República y de Cámara de Representantes quiero anticiparles que dentro de poco el huila tendrá un directorio departamental sólido y me complace anunciar que Neiva tendrá su casa conservadora Luis Carlos como epicentro de toda la actividad del partido en el sur colombiano y me enorgullece decirle a todos mis paisanos que la unidad conservadora es un hecho en nuestra región aquí estamos todos jalando para el mismo lado con una lista de lujo para la Cámara de Representantes Jaime Felipe Lozada permítame Pipe tomarlo como referencia para un reciente debate en el que el partido fijó su posición contundente las mal llamadas curules para las víctimas si de víctimas y curules hablamos es usted el más fiel y doloroso representante el país sabe del terrible drama y el ensañamiento de la violencia contra su familia Jaime Lozada Perdomo su padre mi primer mentor político en el departamento hace más de 25 años cuando me nombró su secretario general en la contraria de Luila entregó su vida buscando la libertad suya de su hermano Tatán y de nuestra querida Gloria Polán usted vivió en carne propia el inflame flagelo del secuestro cuando apenas estaba saliendo de la niñez y que papel el que ha cumplido como vocero real evidente de las víctimas en el Congreso el talante de su padre Jaime que está aquí con usted apreciado Pipe Jorge Edelson Murcia paréntesis Tito para todos Tito Murcia Garzón para todos Tito Murcia Garzón y el Centro y el Centro de Luila han sido testigos del temple la personalidad arrolladora y la inteligencia de este abogado magíster profesor universitario destacado servidor público en el departamento y en la procuraduría Tito Sobra de Silvio es un apasionado de las leyes y de la política como debe ser lo que enfrenta la tribuna pública seguramente algunos de sus amigos y sobre todo sus malquerientes no le perdonan que sea tan frentero que no se arrugue para decir las cosas sin duda ningún atito de lograr su curul será figura descoyante en el Congreso de Colombia Fernando Castro Polanía Nano Castro con toda la sangre y el vinaje de una de las más grandes familias políticas del Huila descendiente del recordado médico Manuel Castro Tobar y Doña Fanny Polanía sobrino del enorme Tor Polanía Sánchez pero no por ello Fernando es lo que lo tenemos aquí lo tenemos es lo que es lo tenemos aquí por su inteligencia por su carácter de destacado médico de los mejores por su liderazgo surhuilense y cafetero por su personalidad bonachona y a la vez firme Fernando como lo dice su campaña se la juega por su región por Pitalito por el sur del Huila el Congreso ganará un gran líder la Boyano la medicina perderá a un prominente médico mi amigo Federico Díaz Alvira que alegría Federico Federico es la cota neivana es hoy nuestro anfitrión en su casa y el Congreso alejado por algunos años de esta su tierra ha regresado con todos sus bríos primero lo intentó como precandidato a la alcaldía de esta capital y en otro partido desdeñaron su experiencia su capacidad y su trayectoria y su trayectoria personal y profesional en el exterior Federico ha hecho un alto en el camino para enfrentar esta batalla electoral y fiel a su perfil nos dice exportar es ganar nos quiere aportar todo su conocimiento su comercio internacional harta falta que nos hace saber cómo vender tanto nuestro turismo como el café la tilapia y los conocimientos de los sopitas neiva y el norte del huila están muy bien representados en Federico con Monteruel y el occidente con Pipe Garzón y el centro con Tito y Pitalito y el sur huilense con Fernando lo digo sin miedo y con seguridad será la lista más de votada en el departamento del huila y en este espíritu de optimismo comienzo a terminar pero no puedo hacerlo sin expresarles la felicidad que siento al saber que mi hermana Esperanza ocupará prontamente una curul en el Senado de la República y lo hará porque el electorado de esta región y de otras vecinas le reconocerá su talento su capacidad y le encomendará su voto con todo entusiasmo Esperanza siempre estuvo a mi lado colaboró en todos mis esfuerzos y me prestó su coraje en momentos de cansancio y debilidad a ella no solo le agradezco por todo sino que le deseo los mayores éxitos sabedor de que el Senado tendrá en ella una de sus más destacados integrantes y de que su ejemplo inspirará a muchas mujeres colombianas a decidirse por el servicio público y que grato tener a su lado como digno competidor en el Huila en nuestra lista del Partido Conservador al brillante abogado penalista administrativista y líder político de muchos años Hugo Tobar formado al lado de dos egregia figuras nuestro Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán Sarmiento valiente uribista y ahora reclutado en estas tontras azules Hugo Tobar es un candidato de Postín un orador como los mejores de Colombia su presencia en el Senado será orgullo para el Departamento del Huila y nada más satisfactorio que haber logrado que una figura insignia joven talentosa con inteligencia con talante como diría Álvaro Gómez como el doctor Miguel Gómez Martínez haya aceptado encabezar para nosotros un orgullo nuestra lista al Senado de la República Miguel de la Estirpe Gómez protagonista de casi todo el devenir político de Colombia en el siglo XX es ahora el digno sucesor por sus calidades profesionales por su demostrada capacidad y por el liderazgo que ha ejercido en distintos temas públicos en la ciudad de Bogotá y en el país Esperanza y Hugo serán una llave de prestigio de peso y de capacidad en el Senado de Colombia a usted Oscar Iván Antioqueño que nos acompaña muchas gracias por acompañarnos Miguel Gómez será el vocero más relevante de Bogotá en el Congreso de Colombia a usted doctor Alejandro yo no tenía confirmada su presencia pero aquí no me queda difícil improvisar hace poco le leí algunas críticas de unos senadores que le criticaban a Alejandro Ordóñez el haber cumplido con su deber válgame Dios que porque había sancionado gente pues si ese era su papel lo que había que criticarle a Alejandro Ordóñez era que no sancionara a nadie usted ejerció Alejandro Ordóñez y comparto con usted usted sabe que usted está en comisión en esas firmas el eslogan central de la campaña Senado lo sabe Miguel es la familia orgullosamente la familia esa que nos permite formar y evitar tanto tema en nuestra juventud así que defender los principios conservadores es un orgullo y doctor Alejandro muchas gracias por estar acá sabemos un hombre que hace 30 40 años fue concejal y diputado magistrado del consejo de estado procurador general de la nación hombre pro transparente cuando la más mínima tacha sobre las calidades de Alejandro Ordóñez Maldonado orgulloso de ser su amigo y de haberlo elegido y de que usted haya sido nuestro purgador y hoy opte e intente ser nuestro próximo presidente de Colombia muchas gracias doctor Alejandro a los organizadores de nuevo mil gracias si me falta alguien por saludar después me regañan William a usted al de Marquesada yo lo saludé al comienzo de la intervención a todos a todos los que se me hayan pasado alcaldes alcaldes procuradores todos todos mis amigos a los invitados especiales mil abrazos este es su partido el partido de Colombia el partido de la familia periodistas medios de comunicación como siempre lo he sido respetuoso de su trabajo y gracias por estar aquí a todos ustedes grandes amigas y amigos mil y mil gracias mil gracias a todos muchas gracias viva Hernán Andrade de cuatro años candidato presidencial por favor un aplauso fuerte para el senador Hernán Andrade gracias a ustedes por acompañarnos en este gran homenaje mhm